Es probablemente uno de los artistas con más memes, millones de mexicanos madrugaron cada domingo para ver su programa, que ningún otro ha podido igualar. El amigo de todos los niños es Chabelo, y su edad se volvió ya casi leyenda urbana, pues hasta monografías, bueno, memografías de él hay. ¿Cuántos años tiene Chabelo y de dónde es? Javier López Rodríguez tiene 83 años y nació en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, pero sus padres son originarios de León, Guanajuato, ¿qué cosas? El comediante no estuvo presente cuando se descubrió América, como se bromea en redes sociales, pero sí fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos a los 18 años, y sirvió en una base de San Diego, California. Se salvó de la guerra de Corea Acusan a B y Yonsei de ser bruja, y usar magia negra de la medicina La televisión estudió medicina al regresar a México, y la ejerció en un sanatorio del que era socio, pero un vecino lo invitó a participar en un telebicentro como ayudante. Decidió estudiar actuación cuatro años y trabajó en teleteatros. Él entraba cuando algún actor faltaba. La mamá de Demi Lovato rompió el silencio acerca de la sobredosis de su hija apareció en pantalla grande con la película Chistelandia, en 1958. Y fue Chabelo en 1962 en la cinta El Extra, con Mario Moreno Cantinflas. En Familia con Chabelo luego vino su más grande éxito, en Familia con Chabelo, en 1967, que se transmitió cada domingo hasta el año 2015. Sí, 48 años duró el programa. En 2012 Chabelo recibió dos reconocimientos de Records Guinness, por ser conductor de un programa infantil 44 años, y por representar un personaje tanto tiempo. Para su público, Chabelo es eterno, y no representa ningún personaje. Con la llegada de la era de las redes sociales, la imagen del cómico se ha convertido en un meme infalible, pero el pueblo mexicano le tiene cariño en serio. Con información tomada de él, 5 y agencias. Aislin Derbez muestra como su perro el ame a Kayani, y la gente no lo deja pasar precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!